Y podría mencionarte que hemos tenido aproximadamente 8 foros territoriales y un foro nacional que fue celebrado donde participaron una serie de actores de organizaciones de sociedad civil, movimientos de jóvenes ambientalistas, por ejemplo, participaron mujeres cooperativas, estos gremios de cooperativas, en los cuales formaron parte a través de sus ideas lo que fue la elaboración de esta iniciativa ante el proyecto de ley. Y en este sentido quisiera también destacar que estas consultas han sido sumamente apropiadas porque nos hemos enterado de problemáticas que están sucediendo en las comunidades donde necesitan muchísima más atención, no asistencia, sino atención por parte de nuestras autoridades competentes. La Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático está desarrollando a partir del día de hoy la campaña El Clima Cambia Mi Vida también urge una ley con una propuesta de ley de cambio climático. Estaremos desarrollando diferentes actividades. Una de ellas es que pueden votar a través de avas.org con la firma digital para exigir al Estado de Nicaragua que exista una ley ante el cambio climático y que es urgente y que la necesitamos.